¡Y el día de ajo! Gracias Isabel Te lo canta a ti, de nuevo Gracias Isabel Que sana a su mano cuando no me visto Ay, Dios te nace y yo te quise todo el tiempo En el día de ajo vía sabes quién está la fundación Rayos vuelo, vengo, yo cubriete mi sol Y mi mano está vivo, abriendo a lo que son La mamá va a seguir nuevamente, enseñando las cosas que son las de mi jefe, lo que cuente, pero aquí abajo Esos maravos vengan y se levantan poco tiempo, serán descargados de la casa y que a mí Gracias, Xixiapierre, te lo canta a vivir de nuevo Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, te lo canta a vivir de nuevo Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Esos maravos vengan y que te vengan y ganarás de mí que lo dice Ya lo canta más cansado, sos de vestido, sos de un vestido especial Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, te lo canta a vivir de nuevo Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, te lo canta a vivir de nuevo Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, te lo canta a vivir de nuevo Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su Gracias, Xixiapierre, que es hasta más sagrada, más duda y su No, 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 no